Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de Conekeeper y es que hoy nos vamos a venir a uno de nuestros vendedores favoritos porque nos va a vender una receta que es esta de aquí, que se puede comprar, que por cierto está aquí en esta esquina que ya me la he llevado de antemano, si es que soy así de ansias, se puede comprar por 2000 moneditas, vale, ya sabéis vais al baúl, cogéis 2000 moneditas y automáticamente venís aquí y le decís, dame la papá y te lo da ¿Qué es lo que te dice este pergamino? Bueno, pues este pergamino lo que te dice es que es una receta para crear un arma extraña, pero para ello necesitas 4 ingredientes, bueno 4 no, perdón 5 no sé contar, empuñadora rota, filo descascarillado, gema clara, lingote de hierro y 10 gemas antiguas en los lingotes de hierro, pues hay posible 50, porque con uno no da, ya os lo digo yo entonces, una vez que tienes todo esto, simplemente vamos a ir a una zona aquí tranquilita, con calma aquí venga aquí donde los huevitos, le vamos a dar un clic derecho una vez lo tengamos seleccionado y automáticamente nos la va a craftear espada para mí y ahora es cuando la hace ahí la tenemos, el espadote ¿Qué es lo bueno que tiene este espadote? que es un espadote infinito gente y como veis ataca rápido pum 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 y da buen ritmillo, vale para hacer una base de algo, ahí lo tienes botón derecho nada, simplemente botón izquierdo y va a ir a tope bien, ¿cómo es esta espada? a ver, quitar que a te lees se llama canto runico, nivel de objeto 13 234, 284 de daño físico cuerpo a cuerpo 2,5 de ataque por segundo, como veis, bastante rapidita te da más 62 de salud máxima más te he debido a golpear cuerpo a cuerpo con lo cual, oye, pues si estoy golpeando de 3 en 3 no suele ser mucho, pero si lo acumulas con alguna otra cosa pues oye, ni tan mal, y te da un 15% de probabilidad al golpear de matar cualquier objetivo que tenga un nivel de salud menor al tuyo bueno, eso de golpear de matar no está bien redactado, pero no pasa nada es decir, que una vez que tu enemigo tiene la salud por debajo a la tuya tienes un 15% de probabilidades de matarlo de un solo golpe así, a lo loco, le dices insta kill, finish him y le pegas ahí una legendaria espada que zumba cuando corta el aire por eso hacerlo de pum 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 bueno, de fines, ya está ya ahí lo leís y esas cosas bueno, vamos a lo importante ¿cómo se consigue esto? bueno, pues con las piezas que teníamos aquí y evidentemente hemos visto en el vídeo, ¿vale? ¿dónde están? bien, aquí es lo interesante bueno, pues la perla la vamos a conseguir en esta zona de aquí concretamente en unos laberintos, ¿vale? hay 3 laberintos y si no vale también porque tienes que ir a buscar hacerme caso hay 3 laberintos que podéis encontrar que os dropean la misma pieza en este caso es la perla, ¿vale? yo aquí tengo para que veáis un poquito las distancias este sería uno este sería otro y este es otro los laberintos son exactamente iguales son muy facilitos es simplemente que hay trozos de camino cortado pero si vais con algo de suelo lo vais poniendo en el suelo podéis llegar muy rápidamente al centro con lo cual pues ahí lo tenéis fácil y sencillo para toda la familia bien aquí nos dan lo que viene a ser la perla luego tenemos el mango roto el mango roto te lo dropean por muchos cositios te lo dropea algún boss te lo dropean las cajas te lo dropean los enemigos porque sí las cajas de madera que rompáis por el camino os va a caer por todos lados de hecho si no recuerdo yo mal a ver que os lo enseño lo tengo aquí al ladito miras yo tengo otra por aquí aparte de la que habíamos utilizado ¿de acuerdo? y si no pues también ya os lo he dicho entonces una vez que sabemos ya que simplemente por ir descubriendo las zonas nos van a caer la espada el mango roto si encontramos un laberinto vamos a conseguir la perla vamos a tener que conseguir la punta de la espada la punta de la espada sí que nos va a costar un poquito más porque ya tenemos que irnos a la zona de aceos en la cual bueno pues hay que buscar concretamente una sala muy especial que por cierto os he hecho un vídeo guía súper cortito de cómo se abre esa sala que en este caso es una sala que se abre con una plantita azul es una sala de estas pequeñas como las de música en las cuales tienes que coger una planta azul acercarte pero que ya os digo que exactamente tengo un vídeo hecho en el canal por si tenéis algún tipo de duda y una vez que tenemos ya todo esto más los 50 lingotes las 10 gemitas y los 2000 de pasta para poder comprar el pergamino pues ya nos haríamos con ella que total no nos viene nada mal y ya está pues ahora te vas con el chuchuchu lo bueno de esta espada es que es infinita no tienes desgaste con lo cual no tienes que estar reparándola esta espada quita de 234 a 284 yo ando ahora donde está con la del mar que son 290 a 354 es un poquito más pero esta es muy rápida vale para que veáis la comparación vale es bastante más rápida así que dicho esto bueno claro y la espada esta tiene la opción de que cuando el bicho tiene menos vida que vosotros lo liquides de un golpe o sea a lo mejor para bueno es que los bosses tienen mucha vida pero bueno para alguno así un poquito que tal a lo mejor no viene ni tan mal hay que practicarlo hay que probarlo eso así que dicho esto pero si os haya gustado no me enrollo más y nos vemos con más adiós chao chao no me enrollo